En turismo vamos todos a campar, por ser un experto vos podés ganar. La guitarra nunca falla con las chicas, tirate un hit, vas a ver que pica. Es normal ver a campantes re caretas, que no te construyen ni una canaleta. A campar con el mate y la carpa, sos un guina si metes bobón con arpa. En esta semana de turismo, Canarias y hoy te premian a todos los expertos en camping. Ingresa en nacidosparacampar.com.uy y participá por sets completos para camping. Canarias y hoy, Nacidos para Campar.